Les quiero contar lo que apareció hoy destacado en el diario de las últimas noticias, que fue el primer día de colegio de la guagua de Marlene Olivarí. Allí la estamos viendo. Marlene fue a dejar a su hijo al jardín infantil por primera vez. ¿Tú querías destacarlo? Ah, no. No, yo quería destacarlo. Lorenzo Marroquino Olivarí, de tan solo tres años, no aguantó y explotó en llanto. ¡Tres años! Tiene esa criatura de así, chiquitito. Explotó en llanto cuando vio que Marlene, su mamá, lo dejaba en su primer día de jardín. La ex showwoman presentó, presenció, digo, de cerca la escena, pero no pudo soltar ni una sola lágrima, porque ella dice que cuando lo dejas, la procesión se lleva por dentro. Hay que saber que crecen rápido, reflexiona ella. Y dice que para paliar el minuto de emoción de ambos, Marlene encontró una rápida solución. Ella dice, me quería quedar hasta que se estabilizara, digamos, con las tías dentro del jardín. Y las tías me dejaron, porque no es necesario crearles un sufrimiento así, digo. Si nos vamos a reencontrar en cuatro horas más, no tiene nada de malo que yo pueda entrar, estar un rato con él, acompañarlo hasta que se quede tranquilo y allí partir. Bueno, ella en buena hora, porque de repente de ahí puede irse, yo que sé, al gimnasio, devolverse a su casa. Las madres que tienen que dejar a la guagua y salir corriendo al trabajo, de repente no pueden tomarse esos minutos extras que serían tan valiosos y que no en todos los jardines los dejan. Y no todas las empresas dejan que sus trabajadores pasen. ¿Qué te parece la actitud? No llorar delante de la guagua, uno. Y segundo, quedarse con él compartiendo un ratito más hasta que se tranquilice la situación. ¿Qué te parece la actitud? Es beneficioso quedarnos con nuestro hijo hasta que se calme, porque realmente las madres somos las que somos capaces de contener y de calmar. Entonces, si es que dejamos a nuestro hijo llorando, ellos van a sentirse absolutamente abandonados, emocionados. Tenemos que estar ahí, tenemos que darnos el tiempo. De pronto, vamos a tener que llegar un poco más tarde a nuestro trabajo para poder resolver una situación así. No, pedir un permiso especial. Y no va a ser todos los días, van a ser estos días, digamos, de inicio, de adaptación. Yo creo que es beneficioso que entremos a la sala y que dejemos a nuestros hijos calmados. No podemos dejar... ¿Hay jardín y colegios que no permiten la entrada de los papás? Por el fondo dicen, usted está acá y nosotros nos encargamos de aquí en adelante. ¡Qué nervios! Pero obviamente es necesario para un padre, sobre todo primerizo, como el caso de Marlene, saber en qué condiciones va a quedar tu hijo, cómo se va a adaptar. Por último, espiarlo sin que él te vea. Y a los tres años, imagínate. O sea, cómo va a poder calmarse con alguien que no... Sociabilizar con otro, sabiendo cómo uno... Uno sabe cómo es el hijo, entonces sabe más o menos por dónde va. Y si uno es más aprehensiva, por supuesto, tiene ganas de ver cómo se comporta socialmente. Y decirle también, a mí también me va a dar pena dejarte en el jardín. Y también te voy a extrañar, como poder transparentar. A lo mejor no te vas a poner a llorar ahí con angustia porque claramente se va a generar una situación mayor. Pero sí decirle la verdad, yo también tengo pena, también me gustaría estar contigo, pero tienes que quedarte acá y poder explicarle a los niños. ¡Ay, yo creo que no aguantaría las ganas de llorar! Yo lloro, pero de emoción. Porque veo que mi hijo está creciendo. No, lloro que por fin voy a tener un rato libre. No, mentira. No, pero es verdad. Muchas veces los niños, como decía la Claudia Smith, su hijo no tiene ni un problema y finalmente es uno el que recibe y el que recibe esta separación. Pero es bueno, como dices tú, Barinia, tratar de, antes de que parte el proceso este traumático de marzo, la vuelta a clase, empezar a preparar a los niños, a decirles, vas a ver a tus compañeritos, la parte amable de retanar. La idea es contarles de qué se trata todo este cambio, decirles cuáles van a ser los nuevos horarios, decirles la verdad en términos de que uno los deja en la sala y se va a trabajar, porque muchos papás dicen, yo me quedo aquí afuera en el patio esperándote. Después los niños miran, no está el papá en el patio, la mamá en el patio. Mentirles en ese sentido, error número uno. La verdad, la verdad, porque ellos se van a dar cuenta y se van a angustiar, van a decir, mi mamá se fue, ya no va a venir más por mí. Y decirle, ¿a qué hora voy a llegar? A veces se angustian porque creen que no los van a ir a buscar nunca. Oye, bueno, y lo otro es poner ojo con ir a buscarlos a la hora, porque que no te vayan a buscar a la hora y se te olvide el hijo, es más que traumático. Tenemos un contacto telefónico con la espectacular Marlene Olivarí, que justamente tuvo la gentileza de conversar con nosotros, mujeres primero. ¿Cómo estás, Marlene? Hola, bien, gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, preciosa? Hoy estábamos leyendo en el diario Las Últimas Noticias que tu hijo, Luchano, fue ayer por primera vez a clases. Lorenzo. Ah, Lorenzo, excusa. Sí. Lorenzo fue por primera vez a clases ayer y para ti fue una situación complicada. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno, yo creo que, mira, los especialistas pueden decir alguna cosa, yo lo respeto, pero la verdad es que las tías del jardín donde está mi hijo son todas tituladas de la Universidad de Chile. Son personas que también son súper sensibles y también saben y me han dicho que esto es un proceso que va de a poco, que si es posible yo acompañarlo un ratito, los primeros días que llora, un ratito, y después irme cuando ya él se esté incorporando con sus compañeritos, porque esto es un proceso súper natural y lento. Exacto, Marlene. Yo creo que la idea no es que de darle un trauma, no acompañarlo y que se vaya dando de forma natural. Oye, Marlene, tú, hola, ¿cómo estás? Te saluda, Janine. Nos contabas o contabas en el diario que, bueno, te armaste de valor, no soltaste ni una sola lágrima. Estoy calma. Aún viéndolo a él, he hecho un, yo qué sé, en plena crisis de llanto. ¿Cómo pudiste aguantarte? ¿Cómo no eres buena para soltar la lágrima fácil? Es super desgarrador, es super desgarrador para uno como mamá, además él está todo el día colgado de mi pello. Es como, mamá, no te vayas. Es como, es un día fuerte para una madre. Oye, ¿y cómo le dijiste, cómo hiciste para que se tranquilizara? ¿Cuáles fueron tus recursos para que finalmente le entendiera que iba a estar un rato y que después volvía todo a la normalidad porque él iba a volver a casa? No, después, bueno, yo cada cierto rato estaba llamando y todo y me decían que estaba súper, súper, súper bien. Que por eso los primeros días va un ratito nomás y después cada cierto día le vamos alargando la jornada hasta que después ya se acostumbre. Y la idea es que él disfrute el jardín. Claro, que lo pasen bien y jueguen. Marlene, estamos con Barine Signorelli, tuta la mafia italiana, cuy. Y tenemos para ti la posibilidad de preguntarle algo, si tienes alguna duda, alguna inquietud con respecto a este proceso de adaptación de tu hijo. Es toda tuya la Barine. Hola, Marlene. Hola, ¿cómo estás? Bien, imagino lo difícil que ha sido este día. Bueno, sí, y van a ser esos primeros días igual así. Hay todo un proceso, por eso también yo un poco me tomé, bueno, no todas las mujeres podrán seguramente decidir si trabajan o no. Yo me tomé este primer mes como libre para poder estar, principalmente porque trabajé un montón todo el verano. Entonces quiero descansar un poco también. Pero, ¿qué consejo también darle a todas las mamás? Porque yo creo que había, no solamente estaba yo angustiada, había muchas mamás súper complicadas, igual que yo en este día. De todas maneras, Marlene, yo creo que es un ejemplo esto de la posibilidad de contener a tu hijo y poder consolarlo y quedarte con él un rato. Muchas mamás tenemos miedo de quedarnos en la sala con nuestro hijo y decimos o apelamos a despedidas rápidas, cuando en verdad es llevar la procesión por dentro y que nuestro hijo lleve la procesión por dentro. Cuando ellos deben expresarse y después nosotros les decimos, diga lo que siente, diga cuando algo no le gusta. Entonces la idea es que esto que tú has hecho sea en el fondo un ejemplo para las otras mujeres que a lo mejor les da susto quedarse y que se queden un rato conteniendo. Una pregunta, Marlene, Marlene, también, ¿cómo uno define el límite entre dejar que el hijo también viva lo que tiene que vivir y estar ahí sobreprotegiéndolo? De repente más de la cuenta, quizás no es tan necesario. Lo que pasa es que Lorenzo tiene tres años. Tres años. A los tres años necesita a su mamá para que lo pueda consolar. Entonces, claramente, él no tiene que vivir penas. Como dice Marlene, no quiero. Además, a esta edad a los niños se les está formando el carácter. Yo creo que mientras más amor y seguridad les mostremos, mientras más compañía tengamos con ellos, van a ser personas más seguras de sí mismas. Más sólidas, claro. Van a ser personas más fuertes el día de mañana para poder enfrentar la vida. Y por eso es que es necesario estar con amor. No importa, yo les entrego todo el amor y todo el cariño y el regaloneo que puedo. Todo, al máximo. Oye, la personalidad de... Que mañana va a ser un niño mucho más sólido. Marlene, la personalidad de Lorenzo, ¿cómo es? Él es sociable, como tú, es quizás un poco más retraído. Es tranquilo, es súper tranquilo, es suave. Tiene un poco más la personalidad de su padre, de Luciano. Pero la alegría de la mamá. Muy bien. Y es patatetero. Y es teatrero como la mamá. Ah, muy bien. Teatrero. Marlene, ¿y pataletero? ¿Te hace pataletas? Me está haciendo pataletas. Méralo. Y me está haciendo pataletas a veces en lugares públicos. Mientras más gente hay, parece que él más disfruta. ¿No será un showman? Cuando uno más lo está tirando, parece que más le gusta. Cuando hay más público, dice, ¿a quién lo veo? Mientras más gente, más juguetes puedo conseguir. Porque tú en un restaurante, claro, es la etapa como de la manipulación un poquito. ¿Cómo maneja eso? Por ejemplo, Barinia. Barinia. Una pataleta en el momento en el que la guagua o el niño se queda en el colegio. Esa pataleta de gritos y de llanto, ¿cómo lo maneja la madre? Ahí va a necesitar a la mamá más que nada para que pueda contener primero físicamente, para que no se dañe él y no dañe a los otros niños. Se necesita abrazar, necesita tomarlo en brazos. De ninguna manera dejarlo solo ni pensar que está manipulando. Ni gritarle. Ni gritarle, porque ahí se genera una escalada de agresión en el fondo. ¿Cuál de los dos tiene la peor pataleta? Lo mejor es ponerse a nivel... Sí, no, pero fíjate que a veces nomás en algún lugar, en un supermercado, creo que la otra vez me lo hizo, y fíjate que lo más importante es que él vea que la mamá no se sale del control. Exacto. Que yo estoy controlada, que él a mí no me provocó nada con eso, que cuando ni me inmuté, ni me inmuté, no puse ninguna cara, me inmuté la loca, como que no pasó nada, y nada, pues yo creo que es también parte de la edad, seguramente la etapa que está... Sí, sí, eso te iba a decir, no es lo mismo una mamá ya como Marlene, que yo me imagino una madre 20 añera, que ni siquiera logra dominarse ella, enfrentaba una pataleta en el supermercado. Y es la etapa de los niños también, ellos no saben decir lo que les pasa, entonces les da mucha rabia, cuando uno no encuentra las palabras para decir lo que pasa, se ofusca, entonces les pasa... Bueno, a una misma, a una mujer poleando con el esposo, le pasa lo mismo, uno también se ofusca, no encuentra las palabras y se corta el otro. Y lo otro que yo estoy como superatienta en esta etapa es enseñarle como las tres palabras claves, permiso, gracias, por favor, estoy en toda esta etapa de enseñarle modales. Basura, la basura. Oye, muchas gracias por acompañarnos, Marlene. Muchas gracias a ustedes. Te queremos invitar al programa. Mira, tenemos traslado para ti, un desayuno estupendo, podemos conversar de lo que tú quieras. Ah, no lo dudes. En abril hablamos, acuérdate que en marzo estoy free. Bueno, en abril entonces hablamos, querida Marlene, nos encontramos aquí en Mujeres Primero, un beso y gracias por el contacto. Chao. Ya, que estén bien, chao. Chao. Oye, ustedes también pueden participar a través de nuestra cuenta de Twitter y el hashtag del día de hoy es Casi Viernes MP. Casi Viernes MP en todos los comentarios, preguntas y, bueno, lo que vamos a tener el día de hoy, usted va a estar participando por un tremendo regalo. Barina, conclusiones finales para cerrar el tema, cómo controlar, cómo manejar el primer día o los primeros días de vuelta a clase. Recordar que es sumamente importante que hablemos con nuestros hijos de estos nuevos cambios, de ser genuinos en el sentimiento y decir a mí también me cuesta levantarme, a mí también me da lata y me da pena dejarte porque te voy a extrañar. Y fundamentalmente ser empáticos, acompañarlos hasta que se les pase la pena porque eso es algo que, como dijo nuestro contacto telefónico, es algo que va a aportar en la seguridad a futuro. Sí, en verdad eso quiere decir que se afianza el carácter que empieza como a formarse y tienen que ser seres sólidos en el fondo. Y uno no puede sentir que están construyendo sobre... Y no hacer que como que no pasa nada cuando de verdad nosotros estamos afectadas y queremos lo mejor para ellos y queremos que se queden tranquilos en el colegio. Lo más importante. Oiga, Barina, muchas gracias por venir. Ha sido muy entretenido y también la felicitamos. ¿Se puede comentar que está embarazada, Barina? ¡Ay, felicidad! Tiene 15 minutos de embarazo. 15 minutos de embarazo, al parecer. No, me voy a preguntar que... Estoy esperando a mi segunda hija, Jacinta, así que está muy contenta. Tengo cuatro meses, así que ahí me estoy cuidando. Impecable, ¿verdad? Impecable. Felicitaciones, Barina. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Así es. Oiga, gracias.